Lo que sé es que usted es otra persona. Alguien que sobrevive siempre es otra persona. Y yo soy una sobreviviente. No me toques. No se te puede tocar, no se te puede mirar. ¿Por qué te escondes así como si fueras un monstruo? Una larga noche me envuelve, me encierra y me sobrecoge y me pierde. Sama cueca, sama cueca, me pierde una larga noche. Cecilia Roth y Gael García Bernal en una película de Cito Paez. Vidas privadas. Y alucinada, tan sola y tan desalmada. Si es solo, si es solo, si es solo una larga noche. Vidas privadas, cuando el amor oculta un terrible secreto. Es solo una larga noche.